Tiras de tela, a saber, tira de tela estampada, tira de tela lisa, ¿está verdad? Bien, entonces, lleváis también flecha, ¿sí? En este caso está entero, pues podría ocurrir que estuviera en dos trozos, ¿vale? Bien, cogemos la tela, por uno de los lados, solo, entonces, la persona que lo cosa, va cosiéndolo pegadito al borde, solo por uno de los lados, de manera que esto quedaría así, ¿lo ves? Hasta el final, de manera que quedaría así como si fuese un mantón, ¿vale? Cuando llegue al final, corta y el resto lo pose también en el lateral de la tela lisa, ¿está entendido? ¿Sí? Bien. Precauciones. El fleco tiene en cada estreno un trocito de celo. Mi consejo es que empecéis a coserlo, ¿vale? Con el celo, o bien que si le quitáis el celo, que lo quitéis con cuidadito porque se deshace. Os mandamos un poquito más del fleco que el largo de la tela. ¿Por qué? Precisamente porque se deshace. Entonces, vosotros cuando llegáis al final, si os sobra es el trocito, cortáis y rematáis. ¿Está? Insisto, solo por un lateral de la tela. ¿Alguna pregunta? ¿No? Después, eso, con la tela lisa no hay que coserlo así. ¿El qué? ¿Coser el qué? ¿El resto? No, a tela lisa con... No, 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 no. Vosotros vais a traer una tela estampada con un fleco por un lado y una tela lisa con un fleco por el otro. ¿No? ¿Una tela estampada que está? ¿Es el trozo más claro o más seguro? No, no, por el zona... Por el derecho, por el derecho. Este es el revés. ¿Cómo enseñarás por el más claro? No, no. No, no enseñarás por el más claro. Daría la vuelta. Verías el trozo... A ver. ¿Esto tiene que quedar... Claro, pero porque está dando la vuelta... A ver, ven aquí, Carmen. Ven. Levanta la parte de arriba de la tela. Aquí Polito no está entendiendo cómo está cayendo. Claro, eso quedaría así. Vale. Eso quedaría así. Solo por un lado. Ahora, en la circular, le pongo a vuestra madre, padre, abuelo, abuela, el que lo cosa, ¿vale? ¿Qué hacemos con el resto de los lados? En este lado de aquí nada, porque eso no se va a deshacer. Y en este lado de aquí, si resulta que tenéis una madre, padre, abuelo, abuela que dice, por favor, ¿cómo te voy a dejar ir así con todo eso de silachado? No, no, eso hay que rematarlo. Eso es voluntario. Nosotros no lo pedimos. ¿Vale? Pero si quieren rematarlo, pueden. ¿Pero cómo? No lo pueden rematar dándole así una doblez ancha. ¿Por qué? Porque la tela está ya muy medida. ¿Vale? Si quieren rematarlo, puede ser una dobla pequeñita. ¿Vale? O incluso ninguna dobla y pasándole a la máquina con la máquina lo que se llama un sobrehilado. ¿Vale? Que es ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, una postura para que no se deshilache. Pero eso sí quiere. ¿Vale? Nosotros lo único que pedimos es que se posa el fleco. ¿Está entendido? ¿Sí? Bien. No es difícil, ¿no? Vale. Ahora, entrega. hombre, obviamente tiene que estar hecho para el día de los carnavales pero yo os aconsejo que procuréis tenerlo listo tarde para el martes de la semana que viene por si hubiese cualquier inconveniente vale, recordad el día de disfraces tenéis que venir vestidos de camisa blanca, pantalón blanco zapato negro oscuro, tal, corbata roja, vale y obviamente que no se os queden estas cosas en casa porque hay que ponerlo por cierto, en esta casa hay gente que no participa en el carnaval pero el lunes 5 hay el obradoiro de elaboración de sombreros, vale en ese obradoiro tenéis que participar igual con lo cual, hay dos opciones opción A pagar 4 euros hacéis el sombrero y os lo lleváis para casa opción B no pagáis los 4 euros pero hacéis el sombrero y el sombrero queda muy cierto porque el material es del centro así que quedamos así Álex Miguel Álex Miguel